Desde 2022, la Fundación Azara me contactó para hacer diferentes ilustraciones sobre especies de la fauna local argentina. Todas las obras están representadas al óleo sobre tela y siempre trabajo en base a una investigación tanto de la especie animal como del terreno, del espacio donde habitaban o donde habitan. El proyecto más reciente consiste en la elaboración de una ilustración sobre fauna del Pleistoceno. Si bien la fotografía, que es sobre todo la referencia que todo artista toma a la hora de representar una imagen con fidelidad de nivel documental, hay veces que la fotografía tiene sus limitaciones, tanto a la hora de representar la especie dentro de su hábitat natural, y a través del arte lo que buscamos también es darle un aura diferente a la especie, al animal que se esté tratando de representar. Y a su vez sumarle lo que es el aporte de lo que es una visión artística y de crear una imagen que tenga cierta lectura, una composición, para que se aprecie en su total magnitud lo que es la especie rodeada del entorno. Bueno, en ese sentido me parece muy acertado el hecho de que la Fundación haya recurrido a esa visión artística porque es algo complementario a la fotografía y que a su vez, si bien se nutre de ella, también la enriquece. Me enorgullece mucho poder participar y colaborar con la Fundación como para dar a conocer todo lo que es la riqueza de la fauna argentina y bueno, que la gente se acerque un poco más a este tipo de conocimiento, de reconocer sobre todo la importancia de lo que es el cuidado del medio ambiente y de la fauna.